Buenos días a todas, sobre todo a todas y también a vosotros por acompañarnos aquí en la casa del pueblo, en la casa de todas y todos, en este día tan importante de reivindicación como es este 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Me acompañan en la mesa, que seguramente conoceréis todas y todos, al maravilloso doctor Ceferino Maestu Unturbe, a Joaquín Espinazo González, el que tenía que estar aquí, Javier León Iglesias, se está aparcando, por lo tanto, cuando termine la presentación se sumará a esta mesa y, pues como no, a Lorea Martínez Luzarreta. Bueno, siempre suelo nombrar a las personas que me acompañan con el segundo apellido porque es importante, es el apellido de nuestras madres y hay que recordarlas. A mí cuando me ponen Ainhoa Aznal solamente me mosqueo un poco y digo, me falta mi otra parte. Así que bienvenidos, cada cual con vuestros dos apellidos. Bueno, yo os voy a comentar solamente lo que ocurrió en este Parlamento este lunes 9, que fue un día importante porque aprobamos una declaración vuestra, una declaración que a fina nos elevó a la mesa y junta de portavoces y fue aprobada por todos los grupos parlamentarios y agrupaciones de parlamentarios y parlamentarios fuerales. Por lo tanto, siete grupos dijimos sí a vuestra reivindicación. Además, me acompaña una parlamentaria, Begoña, que también es doctora y creo que tiene una especial sensibilidad con todos estos temas. Así que le agradezco también a Begoña que nos acompañe. Lo que firmamos, vuestra declaración decía, y os lo voy a leer porque muchas veces las declaraciones pasan por mesa y junta pero luego no se hacen públicas o demasiado públicas y hay que reconocer haciéndolo público y visible. Decía, hoy 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Ferromialgia y para la Fatiga Crónica. Se trata de enfermedades crónicas incapacitantes que en la mayor parte de los casos producen dolor músculo esquelético intenso, fatiga y cansancio constante. Falta de sueño reparador, migrañas y múltiples enfermedades asociadas. El número de personas afectadas por estas patologías oscila entre el 3 y el 4% de la población. Mi mamá es también una de ellas. Personas que a día de hoy siguen luchando por encontrar su espacio de dignidad y reconocimiento de su enfermedad en la sociedad. Y es que son en muchos de los casos de diagnóstico tardío, llegando en muchos casos a partir de 6 u 8 años peregrinando por diferentes especialistas. Por otra parte, la realidad es que el 90% de las personas que estáis afectadas sois mujeres, lo que necesariamente implica un abordaje desde la perspectiva de género. El establecimiento de estereotipos machistas que perviven todavía castiga doblemente a vosotras, os castiga a vosotras, que porque todavía encontráis mayores dificultades para el reconocimiento de vuestra enfermedad y para permanecer en el mercado laboral, ya que no existen políticas que os permitan la adaptación en vuestros puestos de trabajo. La reivindicación de vuestro colectivo, de vosotras y de vosotros, ha sido atendida por esta Cámara, por el Parlamento de Navarra, en diversas ocasiones, habiendo sido aprobadas sendas mociones y la última de ellas fue en octubre de 2013. Próximamente, además, se debatirá otra moción con un contenido más específico en el Pleno del Parlamento, por lo que estáis todas y todos invitadas e invitados para que escuchéis las diferentes posturas de los partidos políticos, aunque con la suerte de que esa moción saldrá aprobada por unanimidad y nos mereceremos un aplauso por todo ese trabajo. Y la resolución consta de tres puntos y el primer punto dice El Parlamento de Navarra se adhiere al Día Internacional de la Ferromialgia y la Fatiga Crónica y muestra su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas. El Parlamento de Navarra muestra su voluntad de que se cumpla en su integridad la moción aprobada en 2013 y manifiesta la necesidad de aplicar el protocolo de actuación multidisciplinar ya diseñado y a incidir en la formación y sensibilización de las y los profesionales y otras personas que sean agentes activas. El Parlamento de Navarra manifiesta la necesidad de integrar la visión de género en el tratamiento integral de estas patologías, así como en los procesos de incapacidad y la baremación de esta enfermedad. Por lo tanto, enhorabuena porque aprobamos esto gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias. Bueno, y voy a pasar ahora la palabra a Joaquín Espinazo González, que va a ser el maestro de ceremonias ahora. Así que que tengáis una buena jornada de formación, de reflexión. Y ya sabéis, esta es la casa de todas y de todas. Cuando queráis, aprovecharos. Muchas gracias. Muy bien, Eurón, buenos días. Agradeceros vuestra asistencia a esta conferencia. Espero que sea de vuestro interés todos los contenidos que van a aportar como interesantes y nuevos Ceperino. Y, como siempre, Javier León, que nos aportará información que nos va a servir para las problemáticas del día a día. Agradecerle a Inua a la presidenta de este Parlamento porque aquí empezó con ella, por una reunión que tuvimos con ella, y la disponibilidad y la sensibilización que tuvo con nosotros fue muy importante. Y esto nos ha llevado a seguir poniendo en común con todo el resto de los grupos parlamentarios en común toda la problemática que tenemos. Y pensamos que es un trabajo que en estos momentos vemos que hay voluntad en este Parlamento para hacer. Nosotros vamos a intentar que, si hay voluntad, aportar nuestros 20 años de trabajo para que, de una vez o alguna vez, podamos tener atención sanitaria ordenada, un respeto a nuestros derechos y todo lo que conlleva la situación que en este momento no está cubierta. Bueno, seguiremos trabajando siempre que tengan voluntad y, como le digo, agradecer a todos los grupos políticos porque, la verdad, nos han tratado y nos han… Bueno, hemos puesto en común y vemos voluntad. Entonces, como yo no estamos aquí para hablar de esto, tampoco, mucho rato, pero sí quería deciros que vamos a hacer este trabajo por la voluntad de los grupos. Y aquí lo importante es escuchar a Ceperino, que nos va a aportar la problemática de la sensibilización central. Ayer, en la comparecencia parlamentaria, esto es lo que le planteamos. Queríamos que todos los grupos políticos y todos los parlamentarios que trabajan en salud manejase en el conocimiento del porqué, de qué estamos hablando, de la sensibilización central. Y de eso va a hablar Ceperino, que sabe mucho porque es uno de los firmantes del documento de consenso nacional que tenemos del síndrome químico. Y una posible modificación y adaptación en la que están trabajando ya. Entonces, vamos a aprovechar, Ceperino lleva aquí dos días, vamos a crear una alianza con él. Está haciendo un trabajo que nos interesa y agradecerle su instancia y su voluntad y disponibilidad porque está desinteresadamente aquí. Entonces, una persona que tiene la cantidad de trabajo y que se tira aquí dos días, pues se lo agradecemos de verdad. Entonces, Ceperino, cuando quieras. Buenos días, me llamo, como ya os ha comentado Jokin, Ceperino Maestunturbe. Tengo dos apellidos vascos, pero soy de Madrid, a pesar de todo. Soy doctor en medicina, llevo muchos años trabajando en este tema, más de 20, y dirijo un centro de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, que es un laboratorio de bioelectromagnetismo. Y además, soy presidente de la Sociedad Española del Síndrome de Sensibilidad Central, que es una sociedad médica recién creada precisamente para abordar este problema. Hoy os voy a hablar en general de lo que es este síndrome. Porque todos conocéis la filomialgia, la fatiga crónica, el síndrome químico, etc. Pero yo quiero daros una visión que es integradora de todas estas patologías para que intentemos pensar que tienen mucho en común. Y eso tienen mucho en común y quiero que reflexionemos un poco sobre ello. Bueno. Nosotros consideramos que el síndrome químico múltiple es una enfermedad de origen ambiental. La OMS lo define como un tipo de medicina que está ligado a los factores que inciden en el organismo, que son factores ambientales controlables. Estos factores se pueden evaluar, se pueden medir y no afectan solamente al individuo de ahora, a lo que estamos ahora, sino que el problema es que van a afectar lo más probable a las nuevas generaciones. Quiere decir que nuestra historia de influencia ambiental va a pasar a nuevas generaciones, no es solamente a nosotros. El doctor Fernández Solá, que muchos de vosotros conoceréis, en un libro que llamaba ya entonces Sensibilidad Ambiental Múltiple, considera que más del 15% de la población está sometida a emisiones ambientales de productos químicos que son superiores a la capacidad que tiene de tolerarlos. Quiere decir que en mayor o menor medida, a corto o largo plazo, van a producir respuesta en el organismo. Y van a producir algo que llamamos intolerancia ambiental, que está producido por esos productos químicos, por la exposición a los rayos solares, por supuesto que sí, la exposición a los campos eléctricos y a las ondas electromagnéticas, y también por los procesos de intolerancia alimentaria. Quiere decir, los procesos que ya estamos viviendo de alteraciones que tienen que ver con la ingestión de alimentos, por lo que contiene el alimento y por el tipo de alimento que estamos recibiendo diariamente. Todo eso está conformando una nueva respuesta a nuestro alrededor, que muchos organismos no pueden tolerar, no pueden soportar y producen respuestas inadecuadas, extremas. ¿Qué significa hipersensibilidad? Hipersensibilidad significa que nosotros tenemos siempre una tolerancia a lo que nos rodea, al ruido, a la presión, a muchos factores ambientales. Pero tenemos unos niveles en los que nos pueden mover normalmente. Cuando esos niveles los superamos, comenzamos a tener respuestas inadecuadas. Es a lo que llamamos hipersensibilidad. Estas respuestas son comunes en todas estas enfermedades que hemos hablado. No es algo específico de una de ellas, sino todas ellas comparten esta respuesta hipersensible, que básicamente, como luego veremos, lo que hace es modificar nuestra capacidad de respuesta al medio. Y esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro fundamentalmente. Para que se produzca esta respuesta ambiental, necesitamos excitadores ambientales, que no siempre se producen las mismas condiciones. Necesitamos situaciones que llamamos de estrés físico. Quiere decir, cuando uno se expone a determinados productos químicos, va a producir en su organismo una situación de estrés. Entonces, las personas que utilizan mascarilla saben que sus niveles en el que reciben un producto químico a través del sistema olfativo, el que yo reciba y reciben ellos, aunque sea el mismo, nuestra respuesta es diferente, porque ellos ya están sometidos a la respuesta hipersensible. Quiere decir que esos niveles de estrés físico son muy importantes para producir una respuesta. También están las condiciones de estrés psicológico, no solamente es como uno enfrenta esta situación. El estrés ambiental, las radiaciones electromagnéticas, los procesos infecciosos o no, que tienen que ver con las infecciones biológicas, bacterianas, de virus, etc. Todo eso va a producir un procedimiento de respuesta, digamos, determinado. La interacción se produce siempre en un nivel que llamamos subumbral. Quiere decir, por debajo del nivel de respuesta medio de la población. En el estándar de medicina siempre utilizamos como criterio unos niveles estándar, como si fuera un paciente medio con unas condiciones medias. Y sobre eso colocamos lo que serían los niveles normales. Pues bien, en estas enfermedades esto no funciona, porque el patrón estándar de comportamiento de respuesta está muy por debajo del estándar normal del resto de las personas. Por tanto, digamos, no se puede evaluar al paciente, a vosotros, con la misma actitud que se evalúa a un enfermo cualquiera que llega a una consulta, sino que hay que utilizar los otros patrones de referencia, digamos, de umbrales muy disminuidos. Y eso da lugar a que estudiemos otros mecanismos de respuesta, que no son los mecanismos de respuesta habituales que estamos acostumbrados a utilizar en la clínica y que va a traer consecuencias en el sistema inmunológico, básicamente, respiratorio, sistema nervioso, etc. Todos esos elementos conjuntos hacen que haya que enfocar estas patologías con una nueva formación. Hoy, los médicos, los sanitarios en general, no tienen suficiente información y formación a este respecto, a estos nuevos umbrales, a estos nuevos mecanismos de abordaje del problema. ¿Qué tipos de hipersensibilidad estamos contemplando? Evidentemente, hemos dicho químicos, alimentarios, ambientales, que tienen que ver con ruidos, presiones, etc., cambiantes, eléctricos y magnéticos, que no es lo mismo, no tienen la misma respuesta al organismo, radiaciones ionizantes, producto de, por ejemplo, exposición a pruebas médicas tipo rayos X o lo que sea, y también impacto sonoro. Todo esto va a producir, como decíamos antes, respuestas diferentes a lo que es la normalidad. Pero no solamente existe un efecto instantáneo de esa respuesta, que es decir, tú te sometes a esos estímulos y respondes. No. El problema es que esa situación de respuesta tiene un efecto también sumatorio en el tiempo. Es decir, según va pasando el tiempo, tu nivel de hipersensibilidad va aumentando. Tiene un efecto que va sumando respuesta a respuesta, con lo cual no se puede decir que el estándar sea siempre igual, sino que va cambiando y va empeorando sucesivamente. Por tanto, ese umbral que podríamos considerar de respuesta en una consulta médica, tendremos que cambiarlo a la siguiente consulta médica, porque habrá cambiado en función de la cantidad de exposición a los tóxicos, entre comillas, ambientales a los que estemos sometidos. Como veis, es un tema muy complejo, muy complejo porque no tenemos instrumentos de abordaje para enfrentarlo. Hasta ahora se pensaba que había una predisposición genética para que estos elementos se produjeran. Quiere decir, había una predisposición en algunas personas para ser más sensible, para producir esa respuesta a la hipersensibilidad. Puede ser. Puede ser que haya una cierta predisposición, pero sabemos que la mayoría de los cambios del estímulo se va a producir por efecto ambiental. Alrededor del 80% de la respuesta se va a producir por interacción con elementos ambientales, no por la carga genética previa que portemos. Esto es otro elemento que cambia el procedimiento diagnóstico, porque hasta ahora se pensaba que, digamos, de madres con fibromialgia, iban a tener hijas con fibromialgia y así. Y hoy sabemos más sobre esto y sabemos que, si bien esto tiene algún cierto componente real, sabemos que si esa persona joven o lo que sea no se expone a los componentes ambientales, probablemente no tengan que sufrir la enfermedad. Quiere decir que la prevención en este sentido es muy importante para conseguir, digamos, disminuir la capacidad de respuesta sobre ello. Es una enfermedad adquirida. No es una enfermedad de la que partimos cuando nacemos. Quiere decir que es una enfermedad que adquirimos con nuestro medio de vida. Si vemos cómo ha crecido este tipo de patologías, nos damos cuenta rápidamente que está ligado al crecimiento entre los agentes que tenemos alrededor. Hace 50 años, por decir una fecha, no había el volumen de personas con este problema que hay ahora. Y esto, evidentemente, depende de la interacción con el medio al que nos movemos todos los días. Esta interacción está haciendo que crezca rápidamente el tema y que probablemente vaya a crecer más rápidamente. El otro día, en la comparecencia que hice en la Comisión de Sanidad, les comentaba que hay más de 300.000 nuevas moléculas que se han generado en los últimos 20 años y que han salido al entorno en que nos movemos y solamente 10.000 de estas han sido probadas su compatibilidad biológica. El resto no sabemos muy bien todavía lo que hacen y están siendo utilizadas en casi todos los elementos que tenemos alrededor. Por tanto, esto tiene algo que ver. Seguro que tiene influencia en esto. Y, por tanto, digamos, tiene influencia en saber cómo es el procedimiento en que desencadena la enfermedad. Desde luego, si estamos expuestos a ese tipo de elementos, es difícil que podamos, digamos, mantener niveles normales de respuesta. ¿Qué respuestas tenemos? La primera son respuestas alérgicas. Vamos a producir la respuesta que tiene que ver con la alergia a determinados elementos, que son muchos, que luego veremos. Lo segundo, comenzamos a tener, y en los niños, esto empieza a crecer de forma preocupante, los procesos de intolerancia a alimentos. Cada vez hay más niños, más personas, que comienzan a tener problemas con multitud de alimentos. Supongo que los que tenéis hijos, en el colegio donde van vuestros hijos, habéis visto el porcentaje de niños que en una clase normal tienen problemas con algún alimento. Yo no puedo comer huevo, yo no puedo comer leche, yo no puedo tomar no sé qué, y esto no es casualidad, porque si nos remontamos a 50 años antes, esto casi no existía. En cambio, ahora se han disparado de forma tremenda los procesos de intolerancia. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, está siendo alterado por el medio. Y esto es lo que producen los procesos de intolerancia alimentaria. Exactamente igual cambian los procesos de sensibilidad a los fármacos y a los productos químicos. Muchos fármacos que eran utilizados normalmente, ahora ya no pueden ser utilizados en muchas personas, porque producen respuestas alérgicas también. Exactamente igual, muchos productos químicos de uso diario, como pueden ser los detergentes o los perfumes, que durante años no tenían un efecto directo sobre las personas, resulta que ahora se transforman en agentes de enfermedad. Y por eso tenemos, como el cartel que pone ahí, zona libre de químicos. Estamos rodeados de productos químicos cada vez más que van a producir ese tipo de respuesta directamente. Y por último, un elemento que casi nadie tiene en cuenta o tiene muy poca gente en cuenta, y es a lo que yo más me dedico a investigar, y es lo que llamamos electrosensibilidad. Y es curioso porque casi todas las personas que tienen algún síndrome de estos que hablamos, fibromialgica, fatiga crónica, síndrome químico múltiple, casi todos acaban siendo hipersensibles al campo electromagnético. Son electrosensibles. Quiere decir que la sobreexposición que estamos viviendo a elementos que tienen que ver con el campo electromagnético también está desregulando nuestro sistema nervioso. También está produciendo alteraciones constantes. Y las nuevas generaciones que vienen, nosotros hemos nacido sin teléfono móvil y sin prácticamente sistemas inalámbricos, pero los niños que están naciendo ahora o que tienen pocos años, 15 por ahí, han vivido toda su vida ya sometidos a niveles de campo electromagnético muy elevados. Y eso va a producir alteraciones en su nivel de respuesta diaria. Y esto hay que tenerlo en cuenta exactamente igual. Bueno, existen un montón de factores físicos, químicos y biológicos que no os voy a detallar porque estaría mucho tiempo hablando, pero, digamos, ¿qué tipo de respuesta hablamos de sensibilidad central? Primero, el elemento que en inglés se llama WNAB, que es sumación temporal de respuestas. Segundo, disminución de los umbrales al estímulo, que en cada estímulo tenemos menos capacidad de respuesta a lo que estamos recibiendo. Y en nuestro sistema nervioso se produce una inhibición de respuesta de las vías descendentes. Quiere decir que no tenemos capacidad de respuesta ante determinados problemas, determinados agentes que nos están planteando. ¿Cuál es la consecuencia? Se disregula nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de respuesta ante los problemas, y se disregula también el sistema de secreción interna, el sistema neuroendocrino. Quiere decir, la capacidad que tenemos de regular de forma automática lo que llamamos homeostasis, que es el equilibrio de nuestro sistema básico. Se disregula y, por tanto, no somos capaces de volver a balancearlo, a equilibrarlo. Estas consecuencias son importantes y que vamos a ver cómo serían. Básicamente, esta sería la relación entre los tres aspectos, lo que es el sistema inmune, lo que es el sistema nervioso que lo controla y lo que es el sistema endocrino que secreta. Esos tres, esa triada de elementos, son la base de nuestra interacción con el medio y están siendo modificados por esos agentes ambientales constantemente. Por tanto, ¿qué enfermedades produce o qué enfermedades están relacionadas con eso? Junus hace ya muchos años, en el año 94, después en el año 2000, dijo que había, digamos, determinadas patologías, determinadas enfermedades que compartían esa sintomatología, que se estaban expresando igual y que, por tanto, podríamos o deberíamos pensar que estamos ante la misma enfermedad o ante el mismo problema. No problemas diferentes, sino ante el mismo problema. Y eso produce, aparte del componente psicoafectivo del tema, produce todas las enfermedades que vemos. Firomialgia, fatiga crónica, síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y migrañas, difunción y el síndrome de vejía irritable. Y viéndolo así en este gráfico, que es donde sale de su publicación, vemos la cantidad de patologías que él asociaba precisamente con ello. Y que en la medicina, cuando uno va al especialista, la fracciona. Es decir, te tratan los síntomas de forma individual, como si eso fuera de él, independiente de otro o de otro. Con lo cual, creo que todos lo habéis sufrido. Lo que sucede es que todos los pacientes acaban rebotando de servicio en servicio durante años y años y de forma que el médico le va a tratar aquel síntoma que él le ha visto y no el conjunto del problema. Porque este es un problema conjunto y esto es lo que debe cambiar el enfoque. Es un problema que afecta a todo el organismo, disregula a todo el organismo y, por tanto, no se puede tratar solamente sintomatológicamente, sino en el conjunto. Aquí os pongo algunas de los síntomas que aparecen en esto que llamamos sensibilización central. Fíjense ustedes, dolor muscular, trastornos cognitivos, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, trastorno temporomandibular, dolor abdominal, cefaleas, en fin. Y, como veis, como veis ustedes, la cantidad de síntomas es tremenda. No todo el mundo tiene todos, evidentemente, pero la mayoría comparten uno de ellos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito con detalle. En fibromialgia, todos los síntomas están presentes. Casi todas las personas que tienen fibromialgia tienen, digamos, alguna vez ha tenido alguno de estos síntomas. Y eso es claro. Incluido la intolerancia alimentaria. Incluido. El síndrome de fatiga crónica sucede exactamente igual. Comparte la mayoría de los síntomas. El síndrome de colon irritable comparte unos pocos síntomas. Pero mi experiencia es que, en general, acaban produciéndose o generalizando estos síntomas a los demás. Y dicen, ¿qué tiene que ver el colon irritable con la fibromialgia? Pues tiene todo que ver. Al final, estamos ante un problema similar. O el síndrome de piernas inquietas, que saben ustedes que se produce por la noche cuando está durmiendo. Pues, al final, acaba generalizándose también al resto de sintomatología. O el síndrome del dolor miofascial, cuando el músculo duele de forma insistente, acaba también siendo un común con la situación. O el síndrome químico múltiple, que acaba siendo, por ejemplo, casi todo el mundo que tiene síndrome químico múltiple acaba siendo muy sensible a los campos electromagnéticos. Tiene mucho que ver. Es, al final, un regulador común de todas las situaciones. O los problemas que tienen que ver con la dermatitis y con los problemas de la piel. La sequedad de piel, los picores constantes, todo eso es un patrón común también a todas esas patologías. O la presencia cada vez más creciente de acúfenos en la población. Cada vez hay más personas con lo que llamamos tíritus, acúfenos, hiperacusia. Todo eso va creciendo de forma tremenda. Y muchas de las personas que tienen hoy síndrome químico o tienen hipersensibilidad al campo electromagnético, etcétera, todas ellas, al final, tarde o temprano, van a desarrollar también estas consecuencias. Luego hacemos preguntas, ¿te parece? Acúfenos es el pitido, este constante que hay en el oído, que también llaman tínitus. Este pitido constante en el oído que no te deja vivir, que incluso, digamos, a la gente le cuesta mucho mantener la estabilidad emocional, porque es realmente tremendo, suena de día y de noche, en fin, es bastante insoportable, pues la generalización de ese tipo de respuestas es también habitual. Por tanto, fíjense ustedes que al final todos los sistemas están siendo afectados por esta sintomatología de alguna manera o de otra. y esto ha sido ya reconocido por revistas internacionales muy importantes como la revista Science, que probablemente es la revista de referencia en toda la ciencia. Quiero decir que esto no es una cosa que ustedes estén inventando o que sea una cosa nueva, sino que ya no forma parte solamente de un colectivo de Navarra o de Pamplona o de España. No, no, esto ya forma parte de en todo el mundo hay situaciones similares. Quiero decir que este fenómeno no es un fenómeno parcial producto de una interacción concreta, sino que está produciéndose a nivel planetario en todos los casos. Aquí les he puesto gran parte de los síntomas que aparecen en todas las patologías que tienen que ver con los problemas neuromusculares, los dolores de cabeza, los problemas respiratorios, los músculos esquelétricos, los problemas gastrointestinales. Insisto, no es que todo el mundo tenga todos los síntomas, sino que todos esos síntomas, una parte muy importante de ellos, se comparten entre las diferentes síndromes que estamos hablando. Por tanto, estaremos, lo más probable, hablando de lo mismo. No está hablando de cosas diferentes. Esto es bastante importante lo que estoy diciendo porque al final el tratamiento deberá ser igual. Deberá tener el mismo contenido si es que lo desarrollamos en alguna dirección. La prevalencia de estas enfermedades va creciendo. Quiere decir, la cantidad de personas que están afectadas y comparten sintomatología va creciendo constantemente. La fibromialgia, según todos los estudios, está entre el 2-4% de la población. El síndrome químico múltiple está entre el 1-3% de la población. Depende de los países porque depende de la industrialización de los países en gran medida. El síndrome de fatiga crónica estamos en torno al 1%. Según los estudios suecos, la electrohipersensibilidad está entre el 2-7% de la población, que ya es mucho, que ya comienza a ser un problema importante. Y lo que más está creciendo son los procesos de intolerancia alimentaria. La cantidad de personas que están teniendo problemas con algún tipo de alimento crece exponencialmente. 15-25% de la población es mucha cantidad de personas. Uno de cada cuatro personas que tenga algún problema de intolerancia alimentaria ya estamos hablando de un problema bastante generalizado que comparten probablemente con el resto de sintomatología que hablamos. Esto hay que hacer pensar y sobre todo debe hacer pensar a los responsables políticos de cómo hay que abordar el problema. Desde luego, como está abordado hasta ahora, no se puede. Hay que cambiar el esquema, hay que cambiar el enfoque y hay que empezar a pensar en una entidad global, un procedimiento de diagnóstico global y unas unidades específicas de tratamiento de este problema en cada uno de los centros hospitalarios. Esto es muy relevante. En todos los estudios que hay demuestran la coincidencia sintomatológica, eso es claro, y existen, en el caso del SQM, esto está obtenido del documento de consenso, existe un procedimiento diagnóstico para saber cuándo el paciente que viene a la consulta tiene esa patología o cuándo no la tiene. No existe en otras patologías. La cirromialgia tiene también un protocolo suficiente establecido, pero, por ejemplo, la electrohipersensibilidad no tiene un protocolo específico realizado. Estamos ahora, precisamente, en la sociedad del síndrome de sensibilidad central, estamos elaborando un protocolo para que los médicos puedan abordar todos estos problemas de forma conjunta, no de forma separada. Estas son las personas que redactamos lo que tenía que ver con el síndrome químico múltiple, algunos los conocéis, seguro, y todos sabéis lo que es el síndrome químico múltiple, que no me voy a preocupar en determinar porque es claro, tiene predominio sobre todo femenino, tiene una edad media de debutar entre 46 y más o menos 5 años de debutar, quiere decir que en torno a esa edad, pero, estos datos son reales, son de Estados Unidos, pero yo ya me estoy encontrando cada vez más personas jóvenes con problemas de este tipo también. O sea, chicas, sobre todo, de 14, 15 años comienzan a tener ya respuestas, digamos, relacionadas con este síndrome. Es decir, que este concepto que estábamos hablando va a haber que cambiarlo también rápidamente. En España, probablemente, haya una población potencial de síndrome químico en torno a un millón de personas, de los cuales 20.000 pueden ser casos graves. Quiere decir que es un problema suficientemente importante como para que las autoridades se preocupen de ello. y comentaba con Joaquín ayer que salía en el periódico del diario de Navarra una estrategia de los crónicos, del tratamiento de los crónicos en el sistema sanitario y yo no vi que incluyera a la filomialgia cuando es la filomialgia y el resto de síndrome que estamos hablando aquí, cuando es claramente un proceso de crónicos y donde el sistema sanitario tenía que dedicar una especial atención. No existen desgraciadamente en el diagnóstico signos que decir signos son elementos objetivos de valoración que tenemos en medicina para determinar cuando es esta enfermedad. Nos tenemos que basar exclusivamente digamos en el diagnóstico clínico. Es el clínico el médico el que puede determinar si uno tiene esa enfermedad o no la tiene porque no hay nada que nos diga en su analítica ni en una resonancia magnética ni en nada que nos diga que eso está sucediendo. Por tanto estamos un poco sin herramientas de trabajo pero la formación del médico en esto es importante para saber identificar estos síntomas para poder saber cuando es y cuando no es lo que está sucediendo. El 63% de la población tiene respuestas relacionadas con productos químicos que tienen que ver con su entorno de trabajo. Fundamentalmente la exposición en el entorno de trabajo es fundamental en muchas de las personas que tienen después respuestas del síndrome químico y realmente esto hace que por lo menos en los sistemas de control laboral hoy no se está teniendo en cuenta suficientemente y esto es importante porque los estándares de nuevo que hablaba anteriormente están establecidos para el individuo medio pero estamos hablando de que las personas que tienen este síndrome responden a niveles muy inferiores a eso y por tanto habría que adaptar la legislación laboral a estos nuevos umbrales estos nuevos límites que las personas hipersensibles tienen porque si no tendrán que dejar de trabajar y eso es así de claro. Podríamos pensar que existían factores de predisposición genética como he dicho al principio pero estos factores de predisposición genética no son suficientes para que se produzca la enfermedad necesitamos siempre el aporte de los elementos ambientales que nos van a precipitar en esa respuesta necesitamos el aporte químico el aporte alimentario y el aporte probablemente de campos electromagnéticos todo sumado porque el individuo somos el mismo no somos diferentes todo sumado es lo que hace que se produzcan esas respuestas que son de inadaptación fundamentalmente esta es un poco la secuencia de la enfermedad primero tenemos una exposición después está empezando a provocarse una respuesta sintomática comienza está enmascarada porque no hay síntomas nuestro sistema está respondiendo pero no tenemos síntomas evidentes no nos pasa nada nosotros no notamos que está produciendo esa alteración se produce digamos por sumación una amplificación de respuestas que va incrementando esa sensibilización central y después ya comienza a aparecer la enfermedad digamos muchas veces sola ante un producto específico o ante una situación específica y otra veces por efecto de sumatorio con diferentes elementos que también es habitual ese es el proceso normal de cualquier enfermedad que tenga que ver con ello en fin estas son las exposiciones y el problema más importante que tenemos es que no tenemos tratamiento no existe un tratamiento etiológico para en este caso el síndrome químico múltiple no lo tenemos no tenemos un procedimiento para abordaje y el único que tenemos es evitar la exposición a la gente el único que hay y claro esto en un mundo en el que estamos rodeados de toda esa cantidad de productos químicos que hablaba anteriormente es muy difícil por no decir imposible podemos hacer una batalla constante para evitar que haya productos químicos en nuestro medio en nuestro entorno en nuestra situación que no se usen perfumes que no se usen en fin para evitar superar esos umbrales que hablábamos pero es complicado hacerlo por tanto existe una existe una dificultad de abordaje del problema evidente en algunos países está empezando a crear como ciudades que llaman blancas aisladas de digamos toda esta contaminación yo creo que esto no es la solución desde luego la solución es que introduzcamos en la educación de la sociedad los cambios de hábitos que permitan que no estemos expuestos constantemente a este nivel de productos químicos tan tremendo existen pruebas para validar la sensibilidad esta es la la escuela que es si es la más conocida que permiten evaluar en qué situación estamos en cada momento y que ha sido publicada digamos hace poco en la revista de medicina clínica en España y que intenta establecer digamos en diferentes escalas una escala inhalatoria o una escala no inhalatoria cual es la sensibilidad de esa persona porque ustedes entenderán que lo difícil es saber cual es el grado de sensibilidad que tiene cada uno y ante que producto porque claro entre las miles que hay como sabemos cual es el grado de sensibilidad que tiene cada uno ante cada cosa es realmente complicado pero intentamos hacerlo con esta escala lo más probable y de luego hay que entender y esto en el síndrome químico es lo que hablaremos hay que entender que es una enfermedad del sistema nervioso central lo que se regula con este problema no es una vía concreta de llegada sino esto capacidad de percepción y de asimilación de los productos químicos en cómo lo entiende nuestro cerebro cómo responde nuestro cerebro a estos procesos cómo está respondiendo de forma inadecuada por alteraciones de nuestro sistema inmunológico básicamente el síndrome de fatiga crónica como ustedes verán comparten y no me voy a detener mucho sobre el tema comparten prácticamente la misma sintomatología fatiga cansancio que nos remite que cronifica en el tiempo más de seis meses de duración que tiene según la epidemiología una prevalencia que está entre el 0,6 y el 2,9% según los estudios diferentes que se han realizado y que produce en los síntomas prácticamente los mismos problemas que tenía el síndrome químico de forma que al final cronifica una situación impide trabajar impide relacionarse con nadie en fin salir a caminar en fin tiene una tendencia a la astenia a la falta de motivación por cualquier cosa que produce procesos evidentemente depresivos en muchos casos como consecuencia de esa situación no es el origen porque muchas veces se diagnostica de forma inadecuada es decir que el problema es un proceso depresivo que acaba en un síndrome de fatiga crónica no, no el problema es que el síndrome de fatiga crónica por la situación vital que tiene esa persona acaba produciendo episodios depresivos sin ninguna duda y les voy a hablar un poquito del tema de la hipersensibilidad electromagnética que seguro que esto han oído hablar menos de ello la hipersensibilidad electromagnética como sabe es la respuesta que tenemos los individuos a la exposición a campos electromagnéticos de nuestro medio y que va a ir regular de forma similar a la que lo hacen el resto de los agentes nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta cuáles son los síntomas de esta patología son los mismos son los mismos que hemos hablado antes son los mismos prácticamente las alteraciones de los procesos de sueño que es común a todas las enfermedades también se producen en este síndrome y por tanto digamos no creo que estemos hablando ante patologías diferentes fíjese usted en el gráfico de la izquierda cómo está subiendo exponencialmente la cantidad de radiación electromagnética a la que estamos sometidos en el tiempo cómo está creciendo Ole Johansson que es un científico del Instituto Carbonista de Suecia se preguntaba hasta dónde puede llegar nuestro organismo sin responder cuál es el máximo que tenemos de respuesta posible podemos aguantar nuestro organismo puede aguantar estas respuestas en el tiempo el crecimiento está siendo exponencial y nadie le pone freno nadie dice que esto puede ser un problema nadie está diciendo que nuestros niños deben dejar utilizar permanentemente sistemas inalámbricos o estar expuestos a ello si ahora midiéramos en esta habitación todos los que estamos aquí todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo sumando todo lo que hay veríamos la tasa de exposición media a la que estamos haciendo nosotros en la universidad estamos desarrollando precisamente aparatos dosimétricos para que cada uno pueda medirse el grado de radiación que recibe a lo largo del día porque es algo desconocido porque el campo electromagnético ni se ve ni se huele ni se oye y por tanto no sabemos cuando está y cuando no está no somos conscientes de la tasa de exposición diaria que tenemos y las respuestas que yo veo en algunos pacientes en algunos individuos que tienen este síndrome síndrome de leitrosisividad son exactamente las mismas que las que tienen los fibromialgicos o las que tienen el síndrome químico múltiple no pueden vivir porque ellos no pueden estar cerca en ningún momento de ninguna fuente de exposición de campo electromagnético por pequeña que sea fíjese usted en la situación que es no pueden ir en un vehículo público no pueden ir a un bar a un restaurante que venden que el wifi es fantástico o todas esas situaciones eso ha producido en esas personas una desregulación central de su sistema de respuesta inmunológica y alteraciones por tanto en los mecanismos en que se responde la mayoría de las personas pensará esto no es importante pero las personas que lo están sufriendo agudamente si ustedes conocen alguna verán que es algo invivible o sea no se puede vivir en un ambiente que la tasa de radiación electromagnética es tan elevada como la que tenemos actualmente fíjese usted en esta gráfica y es como muchas enfermedades están asociadas directamente con el campo electromagnético que hemos ido haciendo que hemos ido utilizando según crece ese campo electromagnético van creciendo digamos esas enfermedades eso que pone arriba EHS corresponde a las siglas en inglés de hipersensibilidad al campo electromagnético fíjese ustedes como ha crecido como ha crecido exponencialmente a la vez que ha crecido la tasa de exposición de la población esto no es casualidad esto probablemente sea una relación causal y como les decía en el estudio de Cox en Inglaterra los síntomas son exactamente los mismos que en el resto de las patologías no voy a insistir más en ello hablábamos de los tíritus que es consecuencia de esto que estamos hablando están relacionados los pitidos o los oídos con el síndrome químico múltiple está relacionado con la firomiarcia está relacionado también con la hipersensibilidad electromagnética y hay varios estudios donde está relacionado directamente la exposición a campo electromagnético en un estudio importante en Suecia con la exposición con la aparición de estos síndromes nuevos que es un síntoma más no es una enfermedad en sí misma pero es un síntoma más importante la hipersensibilidad alimentaria es la prevalencia es muy elevada está creciendo tremendamente fíjese usted que esto lo pongo en inglés porque los estudios los únicos estudios serios que hay son de Estados Unidos sobre el tema y la Academia Americana de Inmunología ya comienza a hablar no solamente de alergias alimentarias sino de intolerancias alimentarias como factores de copromoción de enfermedad y esto digamos diferenciando una parte y otra y es que las que están intermediando el sistema inmunológico digamos son las que están mediados por IG inmunoglobulinas y estas las consideramos alergias y las que no están intermediados por el sistema inmunológico no las consideramos alergias y las consideramos digamos directamente intolerancias en esto en la primera está incluido evidentemente los celíacos y todas esas personas estoy encontrando cada vez más casos de personas que tienen síndrome químico intolerancia alimentaria perdón que tienen que tienen fibromialgia etcétera que tienen comienzan a tener procesos acelerados de intolerancia a muchos alimentos y sabemos que además tienen un potencial realimentador es decir que cuando uno tiene ese proceso de intolerancia alimentaria está aumentando los síntomas en la otra enfermedad es decir que de nuevo es una explicación de que todo está conectado y nada está separado la sintomatología e intolerancia alimentaria son todas estas que ponen ahí que coinciden en gran medida con la que hemos hablado hasta ahora y por tanto esto lo reconoce no solamente ya digamos lo que yo estoy contando sino también la propia OMS está hablando directamente de que están vinculadas las respuestas alimentarias con ese proceso y por último la fibromialgia que como ustedes la mayoría ya saben lo que es no voy a detenerme en explicar lo que es lo que sí es que sigue siendo una patología en controversia en el sistema médico no todos los médicos están de acuerdo que la fibromialgia sea una patología como tal y esto creo que es uno de los elementos que debe cambiar el sistema sanitario es más cómodo decir esto no existe es un conjunto de síntomas digamos que están desagregados que hay que tratar cada síntoma por separado que pensar que hay una patología común ya hay una parte importante de la clase médica incluso la OMS reconoce y está clasificada en la creación internacional de enfermedades como enfermedad pero aún sigue habiendo yo calculo que un 40% de la medicina que no considera esto como patología y por tanto es un elemento de controversia fíjense ustedes este gráfico que está aquí lo que consume estas patologías en el sistema nacional de salud concretamente la filomialgia si se tratara de otra manera digamos no solamente con unidades específicas no solamente no sería gravoso sino que sería beneficioso para el sistema y gastaría menos dinero hoy el tratamiento actual de recurrencia constante en diferentes consultas médicas hace que sea todo mucho más caro si se tratara de forma organizada probablemente se ahorraría gran parte del consumo de dinero que ustedes ven ahí en las gráficas no quiero no quiero insistirme más solamente como a mí siempre me gusta hablar de algo de lo que hago y cinco minutitos nada más algo de lo que hago les voy a contar mis hallazgos en temas de filomialgia básicamente como yo comencé estudiando este problema pensando cuando a mí me contaron que esta era una enfermedad periférica que quiere decir que era una enfermedad que era resultado de un proceso inflamatorio local o un proceso infeccioso local o lo que fuera pero nunca una enfermedad central y nosotros dándole vueltas al tema quisimos demostrar que esto no era así que realmente había un proceso alterado central que estaba dando lugar a este tipo de respuesta nosotros pensamos en este gráfico que tiene usted ahí que hay un área del cerebro que es el área de la insula que se encarga de modular las señales y equilibrar nuestro sistema homeostático y esto por alguna razón está alterado entonces nos pusimos a hacer algunas pruebas bueno previamente ya hubo algunos investigadores como Grachelli que ya decían que esto era así que no era un invento de los pacientes sino que era real y nosotros nos pusimos a hacer pruebas en resonancia magnética con estos pacientes e hicimos con estas pruebas que ustedes no conocerán probablemente que se llama sistemas de tensores de difusión protónica nos permite saber la señal que recibe digamos que recibe el cerebro cuando nosotros lo estimulamos utilizando un sistema para estimular dolorosamente un punto cualquiera en este caso el epicóndilo que ustedes todos que tienen filomigas saben que es un punto de los tender point de los puntos gatillo que produce una estimulación pues utilizamos ese punto para ver como funcionaba esto es una persona que no tiene filomialcia y que como codifica la señal y esto es una persona con filomialcia fíjese usted la diferencia de señales que hay entre una persona con filomialcia de la que no lo tiene que quiere decir que las dos las dos situaciones se están procesando en su cerebro la misma señal la misma señal dolorosa que nosotros producimos están procesando de forma diferente que es decir su sistema está alterado y esta es la demostración más palpable de que su sistema está alterado y que no es ni un invento del paciente ni un invento de este constructo nuevo que es el sistema del síndrome de sensibilidad central pues muchas gracias Bueno gracias Zemperino a mí me ha parecido muy interesante espero que a todas vosotras también después ya hablaremos tendremos una rueda de palabras no vamos a perder tiempo y vamos a pasar con Javier León a Javier León ya le conocéis pues prácticamente todos todas y la presentación pues ya sabéis que es el abogado de la asociación que lleva con nosotros toda la vida llevamos juntos y y le paso la palabra Bueno pues buenos días a todas y a todos en primer lugar y como es de común agradecer a la asociación afina la deferencia que han tenido de invitarme nuevamente me ponen un compromiso porque muchos de ustedes pues me conocen de hace años les he estado explicando cosas y cada vez me ponen el listón más alto porque tengo que traerles cosas que no les haya dicho anteriormente pues no les aburriré indiscutiblemente y además también encantado de estar en este foro creo que es importante el sitio en el que se celebra este año que el parlamento foral se implique de hecho hemos buscado esta foto que le estaba preguntando hace un momento a Lorea si era al parlamento pues le hice buscar a mi ayudante ayer y como ha venido corriendo del juzgado y he llegado tarde como han podido ver pues digo a ver si me ha metido el parlamento de otra comunidad yo no lo conocía debo reconocerlo sí me dice sí es este encantado bueno pues vamos a hablar un poco de las novedades lo que creo que les puede interesar respecto a estas patologías y como hemos tenido una magistral explicación del doctor Maestu pues me voy a centrar lógicamente en mi materia que son las prestaciones pero lógicamente los que nos dedicamos al ámbito jurídico la justicia es el resultado de la realidad social que nos toca vivir y por lo tanto hay que conocer la base de las cosas para ver que luego desencadenan pues en en el ámbito judicial como decía mi director de tesis doctoral doctor Franco que se conocen a ustedes jefe de medicina interna del hospital de la surto decía las afectadas y afectados de fibromial que se han hecho en la enfermedad crónica pasan rápidamente de los profesionales de las batas blancas a los profesionales de las batas negras que somos nosotros esto es una verdad indiscutible pero precisamente está en manos de todos el buscado una respuesta para que esto no sea tan así porque si las cosas funcionaran esto no tendría por qué ocurrir bueno la primera cosa que les quería comentar y que aquí en la comunidad foral no se está todavía utilizando demasiado son los nuevos criterios del colegio americano de reumatólogos los servicios públicos de reumatología la verdad es que no están plasmando en sus informes evaluaciones en las que se acrediten estos nuevos criterios que han sacado hace unos años los inventores y los artífices de la fibromialgia del colegio americano de reumatólogos pero que todavía están sin publicar y sin validar hay discusión a mí me decía un compañero el doctor Maestu el doctor Dueñas es un toxicólogo un catedrático de toxicología de Valladolid que sí que estaban publicados y él los utiliza yo entiendo que no están validados y por eso no se están utilizando de manera generalizada el problema que se ha establecido siempre respecto a los puntos sensibles a los 18 puntos es de que estadísticamente se entendía de que no era significativo el que el presionar esos puntos equivaliera a dolor de hecho había gente que tenía dolor generalizado y no tenía dolor en esos puntos y viceversa entonces hay estudios además sobre este aspecto y otra cosa que se achacaba es de que eran muy subjetivos por eso decía hace un momento mi precedente mi predecesor en el turno de que era muy discutida la patología por cuanto que el sujeto dice que le duele ahí me duele pero no se puede comprobar de ninguna manera conscientes de ello se han reunido de nuevo y yo creo que todavía no nos han empeorado más las cosas fíjense que son dos criterios el paciente tiene que acreditar un índice de dolor generalizado igual o superior a 7 luego vamos a ver lo que es esto índice de dolor generalizado lo mismo que un índice de severidad sintomática por encima de 5 o bien un índice entre 3 y 6 y severidad superior a 9 fíjense que lío el índice de dolor generalizado se refiere a la extensión del dolor puntuaciones de 0 a 19 sería un poco el equivalente a los puntos sensibles lo que manifiesta al paciente sobre el dolor sería lo que el facultativo va a plasmar en el informe correspondiente pero lógicamente si los puntos de dolor a la exploración física a la digitopresión son subjetivos lo que le dice el paciente donde le duele en su anatomía corporal pues todavía entiendo que está dotado de mayores dosis de subjetividad y aquí viene el problema y no se contemplan dice el colegio americano reumatólogo los puntos de la cabeza porque consideran que las cefaleas y aquí está un poco en contra de estos criterios generalistas de sensibilización central dice que los puntos en la cabeza o los dolores de cabeza no forman parte del cuadro clínico estricto de lo que debe ser la fibromialgia y luego hay un segundo criterio que es el índice de severidad sintomática se mide aparte de la extensión del dolor también verificados verbalmente es decir en base a lo que el paciente dice al médico otra serie de síntomas que son los más característicos en fibromialgia la fatiga se mide con puntuaciones de 0 a 3 rigidez al despertar también 0 a 3 y síntomas cognitivos y síntomas somáticos también en la misma proporción de valoración por lo tanto de aquí saldría dos valores uno sería hasta 19 en cuanto a dolor generalizado y el otro sería hasta 12 que sería la máxima en severidad sintomática los síntomas deben durar al menos 3 meses igual que antes pero esto ha pasado desapercibido que les voy a decir ahora y creo que es importante dice que se hace preciso haber descartado otras enfermedades la fibromialgia anteriormente a pesar de lo que se pensaba no era una enfermedad de descarte de hecho cuando inicialmente en el 90 se crean los criterios de clasificación se constituyen no para diagnosticar sino para clasificar a un grupo de personas de la población americana a ver cuántos tenían dolor en 11 sobre 18 puntos esto que quiere decir que ese dolor puede estar causado por muchas otras patologías de hecho eso lo vemos mucho en el despacho gente que tiene una artritis lógicamente tiene dolor cumple criterios de dolor pero la causa está en la artritis incluso puestos en el ejemplo más severo o más deplorable porque la verdad es que no deberían ocurrir estas cosas un enfermo psiquiátrico grave que oculta su dolencia psíquica puede ir a un dermatólogo que le presionara los puntos decir que le duele diagnosticar la fibromialgia y subyacer en una patología psiquiátrica por lo tanto no era un proceso de descartar de descartar otros procesos podía coexistir precisamente la fibromialgia con otra serie de patologías habitualmente de tipo reumatológico o incluso neurológico y esto que se desarrolla en el ámbito de la investigación clínica hemos visto su sustrato en el ámbito judicial y vamos a ver este caso que les voy a exponer a continuación he traído todas las sentencias que he podido de Navarra y además dictadas en el último año para que vean cuáles son las novedades que se han experimentado en torno a estas patologías esta es una sentencia todas casualmente son del jugado social número uno no es porque la titular sea una persona más beneficiosa para el colectivo de afectados sino simplemente porque por turno de reparto ha correspondido a este órgano judicial esta es una sentencia de 23 de noviembre de 2015 en la que se reconoce al paciente una incapacidad totalmente total se trataba de una trabajadora de los servicios de protección y seguridad es decir aunque no se reconoce como tal era una escolta privada profesión que dice la sentencia no puede afrontar en condiciones de eficacia asiduidad y seguridad para sí y para terceros portaba lógicamente arma de fuego dice en diciembre de 2013 fíjense comienza a notar pérdida de fuerza en brazos y piernas planteándose la posibilidad que sufriera una neuritis óptica y hay una una rata como síntoma inicial de esclerosis múltiple remitente recurrente diagnóstico que finalmente fue descartado entonces se le diagnostica de fibromialgia entendiendo los facultativos que su sintomatología puede ser secundaria a dicha patología es un caso raro es un caso raro porque hasta 6 meses antes de juicio se sospechaba que era una esclerosis múltiple pasa por neurología de la red sanitaria pública de navarra se descarta finalmente la esclerosis que yo sinceramente dudo de que no sea la antesada todavía y se le diagnostica una fibromialgia y se le reconoce la invalidez por una fibromialgia de 6 meses de evolución pero claro realmente esta persona estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables por lo tanto criterio de descarte lo estamos viendo ya en esta sentencia y previamente en el servicio de neurología se descarta otro tipo de procesos susceptibles de causar dolor y se denostica como proceso primario la fibromialgia presentaba también síntomas de dolor crónico generalizado con afectación de actividades cotidianas cansancio precoz marcha lenta con tendencia a la rigidez que impresionaba de antiálgica no es normal habitualmente en los casos de fibromialgia lo cual no es imposible de que haya trastornos en la marcha en este caso sí que la sabía pero al final el neurólogo dice impresiona antiálgica es el dolor el que la impide una deambulación con normalidad el criterio que se ha ido estableciendo de manera más o menos consensuada en los órganos judiciales de navarra y no en otras provincias es el criterio judicial del historial persistente y me dirán y que es esto esto aparece en algunas sentencias y es que como han proliferado tanto los casos de fibromialgia en general y en esta comunidad en particular hay una consigna de los titulares de los juzgados de que no toda persona que se diagnostica una fibromialgia y va con los 11 puntos los 12 los 13 los 14 con un diagnóstico más o menos reciente al juzgado se le va a reconocer automáticamente la prestación de incapacidad permanente lo que miran muy mucho va a ser cuál ha sido la evolución de esa persona desde que debutan los primeros síntomas hasta que llega al juzgado por eso historial persistente cuando debuta quién le diagnosticó por qué médicos ha pasado qué le han recetado si ha pasado por la unidad del dolor si está sometido a mórficos o no si le han puesto estimulación transcutánea si ahora están muy de moda los parches de lidocaina este tipo de cosas solo así se podrá determinar que esa persona tiene un proceso real y severo y ha agotado todas las vías terapéuticas disponibles sin resultado por tanto criterio judicial del historial persistente no toda fibromialgia va a condicionar el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente y se miran muy mucho por un principio implícito de precaución los casos que se acceden bajo este diagnóstico al juzgado esto es una de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos aquí en la comunidad foral síndrome de fatiga crónica aquí no ha habido demasiados cambios los criterios sí que se siguen utilizando mayoritariamente son los de Fukuda seis meses de fatiga extenuante y como clínica similar luego vamos a hacer unas matizaciones pero sí efectivamente trastornos de concentración y memoria recientes la odinofagia o dificultad para tragar voy a saltarme lo de las adenopatías las mialgias las poliartralgias las cefaleas el sueño no reparador el malestar y el siguiente la febrícula no se establece como tal pero sí que se suele dar digo porque me he saltado lo de las adenopatías y me voy a referir en último lugar a las febrículas yo aquí en base a la práctica y no dudo lógicamente del maestro Yunus de que incluye y dice que los síntomas de todos los procesos son idénticos y los mete en la sensibilización central pero en la práctica de hace ya en la friolera de 17 años he ido viendo que la gente de fibromialgia y de sinifatía crónica tiene pequeñas diferencias desde el punto de vista de síntomas o de exploración física hay dos que se producen en sinifatía crónica y no se producen en fibromialgia que son las adenopatías cervicales o axilares dolorosas que son los ganglios que se inflaman alrededor del cuello las axilas y en segundo lugar las febrículas décimas de fiebre persistentes que habitualmente se dan en sinifatía crónica y no se dan en fibromialgia y luego en el aspecto como dicen los psiquiatras de la facies del aspecto físico los de sinifatía crónica son gente como muy delgada constitucionalmente como consecuencia de la fatiga desvalida habitualmente estos sí tienen trastornos de la marcha muchas veces utilizan instrumento auxiliar muletas incluso silla de ruedas y luego se da una circunstancia que no se ha analizado y creo que se debería analizar que son los estudios que cuentan ambos colectivos habitualmente las profesiones que desarrolla mayoritariamente el colectivo de fibromialgia son más de tipo físico limpiadoras ayudantes de cocina etcétera habló en femenino porque ya saben que son las mayormente afectadas y sin embargo casi todos los casos que yo he visto de síndrome de fatiga crónica pura tienen titulación universitaria eso no quiere decir que hay muchos casos la mayoría en que se cumplen criterios de ambas entidades clínicas pero estas diferencias yo creo que se tienen que tomar en cuenta entonces yo no sé hasta qué punto si alguna vez se llega a una terapéutica van a curar a ambos procesos porque a lo mejor el síndrome de fatiga crónica hasta hace un tiempo se seguía la hipótesis infecciosa desde el punto de vista un retroviral podría ser la solución cosa que en fibromialgia al ser una cuestión un poco más desde el punto de vista multifactorial dudo de que esto vaya a ocurrir nunca lo dudo yo y lo duda el profesor Rotesquerol ya fallecido uno de los padres de los reumatólogos españoles al que yo en su día entrevisté y decía algún día conseguiremos curar a todo el colectivo y les conferiremos ganas de vivir y decía yo sinceramente lo dudo esta es la respuesta que daba el profesor el maestro Rotesquerol la sensibilidad química múltiple ha tenido en esta comunidad yo entiendo en el último año unas uno de los representantes patológicos más importantes en las sentencias se han dictado varias de manera favorable se ha hecho doctrina doctrina digo no precedente porque aquí siempre pasa y esto que sigo quiere que les quede claro que viene a colación habrán escuchado ustedes que a través de prensa en los últimos meses ha salido de manera totalmente pues como una noticia bomba de que a partir de ahora todos los casos de fina de jafetía crónica iban a ser reconocidos efectos de incapacidad de la mente absoluta porque había salido se había dictado una sentencia en Barcelona esto ocurre cada equis tiempo pero que sepan ustedes que aquí en materia de incapacidad de la mente no existen los precedentes si que ocurren las herencias si que ocurren las expropiaciones si que ocurre en múltiples cosas que lo que falla un juez se va a tomar en consideración para los supuestos posteriores pero en materia de incapacidad permanente el Tribunal Supremo quiero que quede claro porque me ametrallan a llamadas al despacho cuando salen estas noticias en materia de incapacidad permanente ha dicho el Tribunal Supremo que no se tomarán en consideración las enfermedades incapacitantes sino las personas discapacitadas como un buen criterio porque no hay dos enfermos iguales puede haber criterios diagnósticos que se utilizan para varias personas pero la clínica va a ser diferente el tipo de profesión que realizan va a ser diferente el curso va a ser diferente las medidas terapéuticas que han seguido van a ser disímiles también y por lo tanto que sepan que lo que se va a generar aquí son doctrinas doctrinas que insisto aquí en Navarra en base a varias sentencias se han ido generando se han ido generando además de manera favorable primero vamos a ver que ya nos lo ha dicho el doctor Maestu por lo tanto no voy a insistir demasiado pero sí creo que debemos diferenciar los efectos que nos ocupan dos supuestos unas veces la sensibilidad química múltiple como síntoma que tienen las personas de fibromialgia sin neofatía crónica de intolerancia a la medicación ¿vale? precisamente porque y por lo tanto las unidades del dolor poco o nada pueden hacer los mórficos que habitualmente potentes suelen pautar pues lógicamente a pesar de generar los efectos adversos que conllevan pues no condicionan ningún tipo de mejoría e incluso las intoleran esos son unos casos y luego son los otros casos donde el diagnóstico aparece como propiamente dicho sobre el que no se pone de acuerdo la ciencia médica es un diagnóstico pues muy controvertido yo diría todavía que más controvertido que la fibromialgia sin neofatía crónica la fibromialgia se diagnostica por favor el móvil si es tan amable si la fibromialgia se diagnostica en los servicios de reumatología sin neofatía crónica habitualmente los médicos internistas pero la sensibilidad química múltiple si le llevamos a un servicio de alergias la respuesta va a ser que eso no existe le van a hacer todas las baterías de pruebas alérgicas van a decir que la personalidad de las personas con sensibilidad química múltiple es muy subgéneris que son personas muy especiales y desde luego que eso no existe que no consta en los libros de medicina cuando ellos estudiaron y que desde luego no es ningún tipo ni siquiera de entidad clínica desde luego los que lo han estudiado entre los que está aquí nos acompaña hoy el doctor Maestu dice que se manifiesta como una intolerancia a la mínima exposición a productos químicos y ambientales lo triste de esta patología es que el único instrumento de valoración de que disponemos actualmente es el test que es que pasa como la fibromialgia que es un instrumento dotado de una cierta subjetividad en la que se basa en cuestionarios fundamentalmente no hay una base objetivable o verificable conforme a lo que hoy entendemos que la ciencia médica nos exige cada vez más ¿por qué? yo creo que erróneamente esto lo he comentado en varias ocasiones cuando hablamos de pruebas como la que nos ha explicado el doctor antes podemos hablar del SPECT también que es una prueba parecida SPECT cerebral resonancias etc todo esto se llaman parámetros complementarios de diagnóstico complementarios ¿por qué son complementarios? porque lo principal es el criterio y la exploración física del médico el médico tiene que tener la autoridad suficiente para determinar quién está enfermo y quién no lo está pero esto sobre todo con las nuevas generaciones de médicos se ha llevado al extremo y lo que no está en las pruebas habituales pues es como si no existiera y cada vez se exige que se verifiquen más las cosas y esto pasa también en el ámbito judicial si nos fijamos antes y yo siempre pongo estos dos ejemplos de determinarse el helicobacter pylori se consideraba que el que tenía úlcera tenía un carácter ulceroso no se consideraba que una patología puramente orgánico lo mismo que cuando moría la gente de VIH antes de aparecer se decía que moría de la droga pero tampoco había un sustrato objetivable como nos exigen en el día a día claro la objetividad era que terminaban muriendo pero esto es una injusticia de un sistema sanitario y judicial viciado en el que vivimos y la duda continua de la población en general de decir si este realmente está enfermo o le está echando un poco de cuento al asunto y aquí esto es el meollo del asunto lo estoy diciendo con todas las consecuencias porque Joaquín se acostumbra a estas grabaciones a subirlas a Youtube y lo digo con todas las consecuencias bien esta sentencia de la que les hablaba de sensibilidad química múltiple está dictada el 2 de junio de 2015 casualmente también por el juzgado social número 1 es una limpiadora a la que se le reconoce la incapacidad permanente absoluta en esta insisto comunidad presentaba síndrome de sensibilidad química en un grado 4 sobre 4 que es el mayor grado acompañado de fibromialgia y sinofatía crónica ambas de grado severo tenía esta persona un dolor poliarticular de años de evolución intensidad creciente tanto en reposo como en la deambulación portaba muletas son los casos excepcionales que a veces ocurren y que hay serios trastornos de la marcha asimismo astenia fatigabilidad intensa precisaba de encamamiento diurno de manera habitual y ayuda para realizar las actividades domésticas a nivel cognitivo deterioro progresivo del rendimiento intelectual con dificultad para la concentración pérdidas de memoria y desorientación temporo-espacial esto sí que es común para todo tipo de procesos de sensibilidad central que dificultan la realización de actividades instrumentales o complejas de la vida diaria y las relacionales portaba mascarilla porque la olfación y el contacto con las sustancias químicas incluso a mínimas concentraciones como los ambientadores los desodorantes los productos de limpieza le producían un malestar general mareos náuseas y dificultad para mantener la concentración bien segundo criterio judicial que se utiliza en esta comunidad en otras también pero en esta más y que hay que tener en cuenta se señaló aquí para la sensibilidad química múltiple pero también para los otros procesos la prueba pericial hecha por facultativo privado ha de ser coincidente con los informes públicos es imposible prácticamente o muy difícil llevar en esta a los órganos judiciales de Navarra una prueba expedida por un facultativo privado y aunque sea público pero si es de otra comunidad genera recelos respecto a la autenticidad y la veracidad de este tipo de informes entonces en esta sentencia también otras muchas se acoge la prueba pericial que se llevaba de facultativo especializado casualmente el profesor Dueñas del que les ha hablado antes pero porque era coincidente en sus afirmaciones con lo que al respecto decían los informes públicos en este caso el informe público era un informe muy elaborado pero de un médico de cabecera pero si hubiese venido la máxima autoridad como era este catedrático de toxicología a explicar el caso y no hubiese existido al menos un informe de esta comunidad público que aseverara que verificara todo lo que decía este facultativo que había actuado como perito posiblemente sus afirmaciones no hubiesen sido tomadas en consideración para el resultado favorable en este caso de incapacidad permanente resulta segundo criterio que creo y quiero que tengan muy en cuenta a efectos de futuros procesos de incapacidad permanente y ahora me dirán que pinta esto aquí y yo quiero hablarles de esto porque esto es mi impresión personal y sé que no estarán de acuerdo muchas personas pero como yo lo estoy viendo y lo estoy viendo también en esta comunidad de manera preocupante debo comentarlo una de las cosas que llama la atención además aquí en Pamplona es que el tipo de cliente bueno esto sí que puede ser generalizado a todo el estado para mi cliente para los facultativos paciente tiene cada vez menor edad y esto es un dato que es bastante preocupante yo llevo 17 años dedicado a las pensiones y como doctor me doctoré hace como 10 y recuerdo que mis primeros años de ejercicio lógicamente yo también era más joven pero mis clientes eran siempre gente de 50 y tantos ahora es raro el cliente que me supera en edad habitualmente viene mucha gente de 30 30 y pocos etc algo está fallando algo está fallando si en el ámbito prestacional tenemos y el sistema público de pensiones tiene que acoger en un momento de crisis además como el que tenemos a un grupo tan amplio de personas y que además en su mayoría porque el caso que les he hablado antes de sensibilidad química era una chica yo creo recordar que tendría en torno a los 30 años su prima aquí influirá el componente genético también de la misma edad el profesor Ueñas además en Petit Comité me decía sobre la primera de ellas como no he dicho nombres puedo hablar sobre los temas me decía he valorado a un desecho humano realmente una persona que estaba en unas condiciones infrahumanas entonces cuidado porque estamos hablando de cosas verdaderamente serias para tomárnosla con la libertad que desde determinados ámbitos es decir que se está fingiendo que está vamos habrá quien como en todos los ámbitos actuando en la picaresca simule tener un proceso la neurosis de renta ha existido siempre pero vamos a actuar nosotros también profesionales con el principio de precaución a ver si esta persona realmente está realmente mal hay que darle recursos recursos sanitarios y recursos prestacionales bueno pues entre estos casos que me han llegado este año figura este el síndrome de dolor regional complejo esto también ha existido hace muchos años la distrofia simpático refleja le sonará más por este nombre y hasta ahora tenía unos datos más objetivables que la fibromialgia y que el síndrome de fatiga crónica porque luego verán que a veces en la gamografía ósea salen las termografías etcétera pero hay veces que no sale nada hay veces que no sale nada es más han cambiado los criterios y ahora no hace falta para tener este proceso que haya una causalgia que significa eso que no hace falta que las pruebas diagnósticas salgan positivas y entonces están llegando muchos casos además sin diagnosticar de esta comunidad que casualmente han pasado por donde miles se deriva o al facultativo correspondiente y han terminado con el diagnóstico pero antes han pasado por el psiquiatra por el departamento de psicosomática diciendo que era un proceso psiquiátrico es un vasto cuadro que reagrupa entidades patológicas variadas su evolución puede devenir como una extensión progresiva a partir de una localización inicialmente afectada es decir son gente que tiene un traumatismo habitualmente pero no tiene por qué ser grave pequeño y el dolor que tienen en esa área localizada se va extendiendo a otras a otras áreas luego les voy a poner el ejemplo de una persona que cerrando el coche se pilla una uña del dedo una pequeña herida y a partir de ahí se le va extendiendo de aquí de Navarra además se le va extendiendo la clínica se le va deformando ahí está la diferencia se le va deformando la extremidad pero es un caso muy extremo al final la mano le termina no le he traído la foto porque es una cosa difícil de ver se extrapola la clínica a la otra extremidad si le había ocurrido en la izquierda se le extrapola a la derecha inicia el cuadro de dolor de parestesias etcétera aquí tienen los estadios primero el traumatismo luego aparece la hiperalgesia que ustedes tienen la lodinia es decir la percepción dolorosa exagerada ante estímulos inocuos por ejemplo el roce del agua le duele al mínimo contacto incluso con el aire etcétera qué ocurre que yo creo que tal y como está configurado y con los nuevos criterios este síndrome también debería meterse en el síndrome de sensibilización central que no estaba conforme a Yunus porque no también es un poco cajón desastre también está considerada una enfermedad rara y es una enfermedad huérfana en cuanto a gente que sepa de ello en cuanto a los tratamientos desde luego y lo que les ocurre habitualmente sobre todo si las pruebas salen negativas es el mandarles a psiquiatría o a los servicios de psicosomática como ocurre muchas veces con los casos de fibromialgia de serenfatidad crónica y sensibilidad química múltiple en este caso también se ha pronunciado este año un juzgado de aquí el 11 de diciembre de 2015 casualmente el juego social número 1 pero con otra magistrada en este caso de refuerzo perdón de adquisición territoria se le reconoce una incapacidad permanente absoluta este es un conductor de camión con remolque tiene esa herida de la que les he hablado en la mano izquierda en el año 2009 se la pilla con la puerta del coche padece algo de distrofia en la extremidad superior izquierda tiene la mano completamente atrófica las sensaciones son de quemazón y de frío intenso como también a ustedes les ocurre en muchísimas ocasiones tiene esa alodinia en 2014 comienza a notar la alteración de la sensibilidad en la cara anterior del muslo derecho y también ligeramente en la izquierda incluso le baja a la otra extremidad hace un cuadro de dolor generalizado hay casos que los tengo también luego les hablaré de uno a continuación en los que no aparece esa atrofia y únicamente el cuadro es de dolor dolor que se desencadena a raíz de un sobresfuerzo y por lo tanto con los nuevos criterios entra dentro del síndrome de dolor regional complejo antigua distrofia simpático refleja la mutua informaba fíjense este caso también ha ocurrido aquí en Pamplona todavía lo tenemos sin iniciar en vía judicial porque a mí me llega esta persona en la que el asegurado arrastrando un frigorífico y tiene INRI y lo digo también para YouTube porque era trabajador de la clínica universitaria de Navarra como ustedes se comprenderán pasó por todos los médicos de la clínica universitaria de Navarra con la fama que tienen y durante un plazo de baja de 12 meses no se llega a ningún diagnóstico de esta persona presentando la clínica que tenía se le manda a psiquiatría de la clínica universitaria y se le da el alta al llegar a los 365 días viene a mi despacho a visitarme en una situación dramática con su mujer me están tratando de cuentista yo sin ser psiquiatra me parecía que no daba el criterio de un enfermo psiquiátrico y le digo mira por qué no vas a tu médico que te el médico de cáncer se porta muy bien que te haga una gamografía ósea vete a tal neurólogo que creo que te puede ayudar le hacen efectivamente una gamografía y se le diagnostica síndrome de dolor regional complejo de momento se dice posible se le tiene que confirmar etcétera hemos conseguido que de momento se le proteja en una prórroga de la IT pero que sepan que esta persona se le había denegado a los 365 días no podía ni caminar se le había denegado y se le había hecho volver al puesto de trabajo como personal de mantenimiento de la clínica universitaria de Navarra decían lo único que se dijo durante esos 12 meses y creo que hay que denunciar las cosas que son verdad hay que denunciarlas aquí o donde sea se decía lo único que dijeron desde estos médicos los hallazgos cervicales y lumbares no justifican los síntomas claro si le hacían resonancia cervical lumbar no salía absolutamente nada esto es un tema preocupante están proliferando los casos yo no hago estadísticas hace tiempo cuando hacemos una investigación sobre este aspecto sobre estas entidades clínicas pero creo que si están proliferando los casos por algo es y que en gente joven también también lo estamos viendo si no me doy el régimen complejo insisto que no lo debemos perder de vista y termino porque les estoy aburriendo no me voy a meter sobre la electrosensibilidad ha hablado el doctor Maestu no me voy a meter por una razón ya les he dicho antes la justicia es el correlato de lo que estamos viviendo y a la justicia hoy en día no nos ha llegado casos de electrosensibilidad igual porque está sin diagnosticar porque no hay información etcétera y por lo tanto no tenemos casuística no tenemos sentencias entonces está muy debatido yo hace un tiempo entrevisté al doctor Romeo Casabona doctor en Derecho y doctor en Medicina director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Eusto que es el presidente creo recordar del comité de electrosensibilidad que se hizo en su día en España y no dudaba de que existiera lo único dice que se está actuando a nivel normativo con el principio de precaución ¿qué significa eso el principio de precaución? que si hay que instalar antenas de telefonía o de cualquier otro tipo parabólica o lo que sea por si acaso nos vamos a instalar al lado de los colectivos más sensibles colegios centros sanitarios etcétera por si acaso no lo sabemos pero por si acaso y luego les he hablado de la invalidez durante mi exposición no les he dicho nada respecto a la incapacidad temporal las bajas las bajas siguen estando no ha habido modificaciones normativas en el último año gracias a Dios porque llevábamos años que ley de presupuestos con ley de presupuestos en disposición adicional nos modificaban la prestación no ha habido modificaciones este año quizás porque nos encontramos en un momento el gobierno un poco juristantum pero pocos casos en la práctica superan los 365 días esto sí que es una realidad hay un criterio generalizado de que salvo casos muy excepcionales el Instituto Nacional de la Seguridad Social no está reconociendo prórrogas últimamente prácticamente a nadie como este caso que les he comentado hace un momento nos las vemos y nos las deseamos muchas veces para asesorar cuando una persona necesita todavía protección el que el criterio es que siga con pruebas médicas habitualmente pues si no tiene pendiente algún tipo de intervención quirúrgica pues que una rehabilitación algún tipo de tratamiento que todavía no se haya ensayado desde el punto de vista psiquiátrico pues también pues que haya un todavía un seguimiento psicoterapéutico psicofarmacológico pero algo que permita hacer efectiva esa prórroga porque hay muchas personas que no cuentan con datos clínicos para defender una invalidez pero tampoco se encuentra capacitado para volver a trabajar y necesita protección entonces yo siempre he dicho que tan injusto es y con esto termino no proteger a quien lo necesita como desde luego es injusto el que una persona caradura perpetúe una prestación porque los ha existido especialistas de las bajas y de hasta que se hicieron las modificaciones en materia de incapacidad temporal ir encaminando baja en todos los centros de trabajo ustedes lo conocerán de fulano de tal no lo hemos visto aquí durante años porque encadenaba y además eran verdaderos maestros sabían asesorar mucho mejor que los letrados baja con baja y estaba años y años entonces tan injusta es esa situación como que no se proteja una prestación a quien verdaderamente lo merece sea de naturaleza temporal sea de naturaleza permanente pues muchas gracias a mi hijo David que siempre le pongo en la última diapositiva además esta foto la conoce Joaquín porque tuvimos la suerte este año de estar unos días juntos en Mallorca casualmente porque no planeamos el viaje juntos y a él le encantan los coches y le encanta que le ponga siempre en la última diapositiva ha sido un honor como todos los años de verdad espero no haberme extendido que hayan aprendido un poco y que no haya sido lo que les haya insisto comentado en otros ejercicios muchísimas gracias buenos días bueno gracias Javier agradecer el esfuerzo que has hecho para estar aquí sé que andas muy liado y además desinteresadamente y bueno pues como vamos a seguir hasta cuando no lo vamos a saber pero vamos a seguir vamos a seguir trabajando juntos dos cositas te quería comentar cuando has apuntado el tema de la sensibilización central nosotros vamos a trabajar así lo hemos manifestado ayer en la competencia parlamentaria y ya no nos vamos a desviar de intentar convencer a todos los responsables y a todos los sanitarios de esta comunidad de que tenemos que trabajar en la sensibilización central estamos convencidos porque toda la documentación que manejamos a nivel internacional a nivel mundial nos está diciendo que el enfoque y el orden de toda la sintomatología que presenta un paciente ordenado en conjunto tiene resultados entonces por eso nos vamos a quedar con la sensibilización central otro dato que apuntabas también Javier era el tema de el aumento de los procesos de demanda de incapacidad en esta comunidad si te pasaré te pasaré la memoria de los datos que hemos recogido en año y medio que hemos tenido una reunión con todos los sanitarios de esta comunidad y ahí verás las causas están están identificadas ayer le hemos pasado esa valoración ya y a todos los a todos los parlamentarios en este momento los sanitarios en esta comunidad tienen una una realidad que no la vamos a tratar aquí ahora pero que en su momento vamos a crear algún marco para ponerla en común porque se ha hecho un trabajo de año y medio y esto hay que socializarlo y los las socias de afina tienen que tener conocimiento porque esto es un trabajo psicológico para no hacer mala leche o mala oste como queráis entonces después de esto lo que vamos a hacer ahora es un turno de palabras de preguntas cuando vais a preguntar decir para quién es la pregunta si es para Javier o Ceperino y con eso vamos terminando porque tenemos el problema de siempre si alargamos mucho esto no estamos tampoco para para estar mucho rato sentados y tenemos otros otros problemas orgánicos que igual tampoco aguantamos entonces pedís abrimos una ronda de intervenciones y bueno hay alguien más que quiere intervenir bueno yo más que una pregunta es bueno yo escucho la intervención de Javier León y hay un aspecto que me ha parecido muy interesante entre todo entre todo lo que ha dicho que es que cuando un enfermo de fibromialgia o de fatiga crónica o de síndrome químico visita una consulta parece que no existe la presunción de inocencia realmente o sea es que al final tienes que ir yo he vivido el proceso y lo ha vivido mucha más gente afectada por estas enfermedades y realmente tienes que ir la presunción de inocencia no existe para ti y tienes que ir permanentemente demostrando que no eres un supuesto defraudador y eso es una situación terriblemente incómoda y terriblemente dolorosa cuando has perdido tu salud y es el día a día de muchas personas afectadas o sea a mí me ha tocado ir a y lo digo para ponerlo en conocimiento de gente del ámbito parlamentario que me parece que he visto por aquí y yo creo que los representantes políticos para buscar soluciones a las problemáticas sociales en primer lugar tienen que ser conocedores reales de lo que hay como paciente de fibromial jefática crónica o síndrome químico te encuentras situaciones totalmente alucinantes cuando vas a entes y organismos como los EVIS o como inspección médica donde te tratan de forma en muchas ocasiones vejatoria donde no tienen en cuenta ninguno nada de lo que expones y donde no tienen en cuenta todas las pruebas documentales que aportas ampliamente avaladas por distintos entes médicos y donde muchas veces te niegan sistemáticamente cualquier posibilidad de incapacidad luego también muchas veces te encuentras situaciones en las consultas de atención primaria y de especialistas que realmente son intolerables te encuentras situaciones parecidas a las de los EVIS y las de inspección médica te encuentras con decisiones que nada tienen que ver con la protección de la salud de los pacientes sino que tienen que ver mucho más con decisiones de la naturaleza como las que toman los EVIS o inspección médica que son decisiones que no tienen que ver nada con la protección de la salud de los pacientes sino que tienen que ver más con una serie de principios propios del liberalismo económico más descarnado o sea tú vas allí eres un y de lo que se trata es de vamos a decir de eliminarte de la posibilidad de poder acceder a cualquier prestación que no te deje en una situación de indigencia económica cuando no estás en condiciones de trabajar ahora que está tan de moda el concepto de los últimos años de emergencia social y que es un concepto que ha surgido al borde un poco de toda la situación de crisis económica que ha provocado que haya mucha gente desahuciada de sus viviendas por la situación de paro masivo etcétera claro hay muchos que haya gente con problemas de salud muy serios y muy severos como los que estamos viviendo los pacientes la gente que estamos aquí y que no tengan la posibilidad de trabajar y que te estén bloqueando o denegando la posibilidad de tener una prestación económica te supone que te dejan indigencia económica y una situación de protección social total y absoluta entonces yo creo que es un elemento muy importante a valorar dentro de toda la situación de los pacientes de estas patologías y realmente pues no voy a hablar más ya del tema porque lo único que voy a hacer ya es reiterarme y probablemente empezar a sacar una mala leche que yo creo que no es propia del lugar no sé pero vamos a respetar el orden que han pedido ¿verdad? por eso pues es Maite la segunda no es que luego las tengo apuntas por dos tres y cuatro vale yo la pregunta es para el doctor Maestu quería saber cómo encajaría dentro de esto el síndrome de Sjogren o síndrome seco porque mi hija con 19 años ya empezó ya tiene 21 y está bastante afectada a ver si encaja dentro de esto o dónde yo tengo fatiga crónica y fibromialgia y sensibilidad alimentaria como vosotros estáis sanos tenéis memoria ahora la chica esta que tiene aquí las gafas puestas arriba tú dos sí hola buenos días yo no sé para cuál de los dos sería mi pregunta pero como has hablado Javier al principio de de protección hablas de las personas que tienen un puesto de trabajo y están de baja las personas que hemos perdido ya ese puesto de trabajo porque ya no podíamos más y decidimos irnos a nuestra casa a nosotros quién nos protege porque estamos encerrados desde hace años los médicos nos han olvidado porque claro como puedes tumbarte en la cama de tu casa después de hacer la cama la vuelves a deshacer entonces estamos condenados con 40 años a vivir escondidos en nuestra casa no nos puede dar la luz del sol porque somos sensibles al sol tenemos lupus tenemos seque a mí cada día que voy al médico es que ya he decidido no ir porque cada día que voy me descubren algo nuevo y es que es desesperante prefiero estar muerto que encerrado en casa y encima incomprendido por familiares abandonados por amigos porque como quedas y a los 5 minutos de quedar dices es que no voy a poder ir porque no me puedo mover de la cama ¿por qué? porque es que he hecho la comida para mi familia y acabo reventado a nosotros ¿quién nos protege? nadie gracias hola yo quiero preguntarle al doctor Maestu ¿qué debo de responder yo a mi médico cuando voy con una crisis fuerte que no me lo quita el dolor nada cuando me dice ya sabes lo que tienes ¿qué debo de responder? me sale por aquí por favor y termina más y ahora ahora lo contestas bueno mi pregunta mi pregunta es muy simple muy sencilla es para el doctor Maestu ¿cuál es la causa por la cual en fibromialgia se dan más casos en mujeres que en hombres? ¿cuál es la causa principal nada más? bueno pues ahora empezamos ahora empiezan los ponentes a responder ¿eh? y con esto te he definido ya ¿cuál es la causa? cualquiera venga me preguntaba por el síndrome seco o el síndrome de sangre ¿está incluido dentro de esta esta descripción sintomatológica? ¿está incluido? ¿está puesto en alguna diapositiva de las que tenía puesto? ¿está puesto también? y se consideraba inicialmente en la fibromialgia como uno de los elementos diagnósticos o sea inicialmente los primeros protocolos que ha desaparecido después los primeros protocolos aparecía como un elemento diagnóstico el síndrome seco igual que otros o sea quiere decir que eso está por lo menos según mi opinión contemplado dentro de este síndrome de sensibilidad central que estamos hablando o sea el origen es el mismo es una difunción sensorial y al final eso está alterando la respuesta inmunológica que es en definitiva el proceso dermio que estaba producido en el síndrome seco yo creo que es claro yo creo que eso no hay ninguna duda el segundo asunto lo que me preguntaba usted ¿qué le dice a su médico? yo creo que este es el problema más importante de todos el problema más importante de todos es que la formación de la facultad de medicina no incluye estos síndromes y entonces el que haya querido estudiar después de eso haya que actualizar su conocimiento sobre el diagnóstico después de estudiar su carrera pues lo ha podido ha podido encajar esos temas pero hay mucha gente que no lo ha hecho por eso yo insistía que es necesario formar e informar al colectivo sanitario sobre estos problemas para que aprendan porque tienen que aprender en muchos casos a diagnosticar estos problemas durante muchos años y lo he dicho también antes se ha considerado que la enfermedad no existía no existía todavía sigue habiendo 30-40% de médicos que consideran que no existe que es una agrupación artificial de síntomas y que no está incluido a pesar de que es reconocido por la OMS ya que está en la clasificación internacional de enfermedades etc a pesar de eso todavía se sigue discutiendo que eso exista como tal y en la mayoría de los casos se psiquiatriza el problema es decir esto es un problema de disfunción psiquiátrica y no tanto de que haya una razón orgánica para manifestarse eso es claro por tanto yo creo que a su médico lo que le tiene que decir es que se informe porque aunque sepa lo que tiene yo creo que hay que avanzar un paso más y que utilice las herramientas de diagnóstico que tiene en su mano hoy ya para poder decidir si eso es esa patología o no lo es y las consecuencias que tiene de tratamiento etc y eso creo que es evidente perdón aquí es que no me acuerdo me ha preguntado porque son mujeres y esto es muy importante ¿por qué son mujeres? bueno lo primero que hay que decir es que no lo sabemos o sea para ser serios es una es una no hay una evidencia de la razón que está detrás de ella se han hecho muchas hipótesis sobre el asunto una es de carácter genético evidentemente hay toda una teoría que liga a un cromosoma específico esa alteración que va a producir una disfunción orgánica en la en el área sensitiva hay otra que habla de una descontrol el control hormonal que claro es diferente entre hombres y mujeres y por tanto da lugar a respuestas diferentes del sistema de equilibrio homeostático pero sinceramente no hay razón para ello lo que pasa es que sí que es verdad que hay determinadas poblaciones de mujeres que están un poco al margen de esta patología y esto es lo que llama la atención no en todos los países la distribución de este tipo de patologías es igual aunque sí es cierto y hay un estudio muy bueno inglés sobre esto que está asociándolo al desarrollo tecnológico cuando estamos incrementando la sociedad el desarrollo tecnológico cuando hay más medios lo que le contaba de la electro y presensibilidad o lo que digamos los elementos químicos que hay en el medio se incrementa que la respuesta primera sea en mujeres y no en hombres eso es lo que sabemos estadísticamente pero no hay digamos una lo que llamamos una etiopatogenia que es el origen de la enfermedad no la conocemos la razón de por qué pasa en mujeres no la conocemos todavía yo quería comentar una cosa de una una cuestión que habías comentado sobre las sentencias de electro y presensibilidad existen dos sentencias de hipersensibilidad que han reconocido la la incapacidad laboral a dos personas en Madrid y hay una en Murcia también de electrosensibilidad era concretamente el caso de una trabajadora de la universidad de Madrid que trabajaba en el servicio de la biblioteca y ella estaba cerca del arco este que tienen para evitar que la gente se lleve los libros entonces es un arco magnético que tiene un tipo muy intenso pues ella empezó a desarrollar su hipersensibilidad a partir de trabajar ese arco magnético y no podía vivir es decir eso lo fue generalizando a todos los elementos inalámbricos los wifi hasta que tuvo que ir a un procedimiento judicial el que demandó a la universidad y después de un largo periodo de prueba pues al final el juez le dio la incapacidad porque no podía trabajar en ninguna parte donde va a poder trabajar que no haya wifi que no haya sistemas inalámbricos ese es un caso y hay otro caso más en Madrid y hay un caso más en Murcia también son escasos yo siempre comento los que yo he llevado los que conozco claro que son muchos pero claro no son todos a mi nadie me ha consultado al respecto y por lo tanto lo había comentado pero rectifico en este sentido hay alguna hay alguna y la respuesta a la señora que me había señalado vamos a ver el sistema de seguridad social español es perverso vamos a empezar desde ahí entonces y no está preparado para los enfermos un enfermo como bien ha comentado usted que se encuentra con una situación de incapacidad llega a un acuerdo habitualmente con la empresa la despiden se marcha porque no puede trabajar termina el paro termina el subsidio en su caso y se queda totalmente desprotegida y luego habitualmente vienen a donde el profesional me consulta y yo ya poco o nada puedo hacer le explico por qué es perverso porque para solicitar la invalidez aparte de tener por enfermedad común que es su caso aparte de tener unos periodos de cotización a lo largo de la vida laboral que la persona usted puede tener los de antes le exigen un segundo requisito que es estar de alta en cotización es decir cotizando o en situación asimilada a la alta ¿qué significa eso de situación asimilada a la alta? son situaciones que no son de cotización propiamente dicha pero que la jurisprudencia y la legislación ha ido entendiendo que se asimilarían es decir sería como si fueran de alta a efectos solamente de solicitar prestaciones en este caso la incapacidad permanente ¿cuáles son esas situaciones? la prestación contributiva de desempleo el subsidio de desempleo es discutible si la no contributiva hay invalidez es discutible si el tipo de salarios sociales que se gestiona a través de asistentes sociales que tienen distintas denominaciones en las comunidades autónomas y si no está en ninguna de esas situaciones lo que ha venido a decir la jurisprudencia es que se ha de sellar la demanda de empleo como que está usted buscando empleo y sellarla de manera ininterrumpida es decir no dejarla de sellar cuando transcurren esos seis meses esos sellados periódicos que se fijan a través del servicio público de empleo ¿y por qué es perverso? porque lógicamente si usted está mal ¿cómo va a estar buscando empleo? y encima le exigen que con su enfermedad se acuerde del día que tiene que ir a sellar a la oficina de empleo pero esto es algo que nadie se ha planteado modificar y es así entonces las personas me imagino que como usted que se encuentran en esa textura que han acabado todo tipo de prestación que ha dejado de sellar la demanda de empleo y que está entonces en situación de no alta lo que dice la legislación es que sí que podrá acceder desde no alta a la invalidez pero necesitará primero 15 años de cotización que mucha gente no tiene y en segundo lugar nada más se podrá acceder al grado de incapacidad previamente absoluta el del 100% hoy en día las absolutas van con cuenta gotas entonces se quita usted la posibilidad de acceder a una total la del 55% o 75% si es mayor de 55 años por lo tanto esto es algo que creo que habría que cambiar simplificar porque realmente estamos hablando de enfermos al menos para el acceso a la pensión de incapacidad permanente si no cumple con los requisitos nada más podría acceder a la no contributiva de invalidez que son para personas que tienen más del 65% de discapacidad antes llamada minusvalía que lo valora aquí el gobierno de Navarra en otros sitios las diputaciones etcétera es muy difícil llegar a ese grado y desde luego con la patología que tienen ustedes prácticamente imposible porque es muy difícil baremar a través de los de la orden ministerial correspondiente los variables que se establecen llegar al grado es prácticamente imposible pero es que además para cobrar prestación aparte de tener el 65% tiene que estar prácticamente en los umbrales de pobreza si su marido trabaja y tiene un sueldo normal no le corresponde estamos hablando de unos límites de entorno a lo mejor a 3 o 4 mil euros al año que entre en la unidad familiar entonces esta situación está prevista para personas discapacitadas muy graves y que además estén prácticamente en el umbral de la pobreza en ese caso el estado les protege con esa prestación no contributiva de invalidez pero personas como usted que ha perdido el puesto ha terminado el desempleo etcétera la única situación en la que le digo o cobrar algún tipo de subsidio o sellar de manera ininterrumpida la demanda de empleo como que está buscando empleo y luego hay una fórmula por si no quiere irla a sellar o no quiere que le llamen a trabajar o que no quiere que le acudir a los cursos de formación que se programan desde el servicio público de empleo que es suspender la demanda de empleo que les pida al médico de cabecera un parte de baja que no se le va a remunerar lógicamente pero con ese parte de baja se lleva al servicio público de empleo y lo que hacen es suspender la demanda usted no tiene que ir a sellarla en los plazos establecidos y tiene el mismo efecto para solicitar en este caso la prestación de incapacidad permanente ¿le ha quedado claro? lo que le pasa a usted le pasa a la mayoría de los clientes que me vienen después de un tiempo de haber dejado trabajar a mi despacho tenemos que recomponer el caso y darle muchas vuestras a la cabeza de cómo podemos solventar esta situación vale muy bien gracias a los dos ponentes vamos a terminar cuatro apuntes uno sobre la intervención de José Mari que apunta la problemática de la situación que vivimos en inspección y con algunos sanitarios es una realidad que nosotros la tenemos identificada y a corto plazo se va a presentar un documento para donde recoge el que se empiece a intervenir en los casos donde los pacientes informen de un maltrato de cualquier profesional sanitario o inspector este documento ya lo tenemos elaborado lo vamos a presentar y vamos a exigir que se cumpla que se cumpla no podemos seguir permitiendo muchos casos porque tenemos personas en la entidad que es que no que han sido capaces de aguantar la problemática de la patología ni han sido capaces porque no han podido aguantar el maltrato y la pérdida de su dignidad en la sanidad pública por profesionales que son los minoritarios pero que existen nosotros ayer en la cuarentena parlamentaria lo hemos manifestado que este es un trabajo que vamos a hacer y que no vamos a seguir permitiendo que esto se siga dando por otro lado deciros que vamos a presentar en los ayuntamientos también una propuesta una moción para que la parte de responsabilidad de los ayuntamientos en todos los campos de desahucios situaciones sociales de estos pacientes se recoja queremos que se aprueben en los ayuntamientos donde queremos que se regule todo el tema de productos químicos en los jardines y todo esto queremos esto lo vamos a presentar en los ayuntamientos no se puede seguir con los datos que tenemos hoy oficiales de que esto se está disparando de que la causa viene por aquí y que sigamos sin control por lo menos hay que regular hay que avisar cuando se van a se van a tratar con productos a nivel de la ciudad todo el tema jardines hay que regular todo esto todo esto lo recoge el documento que vamos a presentar ya en todos los ayuntamientos por otro lado deciros que todo todo esto lo que es la conferencia la vais a tener en la página web si la queréis leer o escuchar otra vez tranquilamente en casa pues podéis la podéis oír y para finalizar recordaros hoy estamos en la plaza del castillo todo el día mañana a las 12 leemos el comunicado porque es el día mundial de la fibromialgia y lo hacemos todos los años lo vamos a leer en la plaza del castillo y a las 7 y media sabéis que tenemos la película una película que nos han pedido una parte importante de personas de la entidad y bueno la hemos programado tenemos que llenar el cine porque si no nos salimos perdiendo y entonces merece la pena es muy bonita es muy bonita porque vemos la evolución la evolución de de una persona con fibromialgia del comienzo y su evolución animaros a que participéis y bueno el siguiente día es el viernes el viernes lo que tenemos es también la carpa en la plaza del castillo donde muchas ya estáis apuntadas para hacer turno y después lo que vamos a hacer es comer tenemos una comida donde hay unas 30 y tantas personas apuntadas y a las 5 de la tarde vamos a hacer una presentación de un libro de una compañera de Barcelona que ha escrito es una persona de fibromialgia y ha hecho un trabajo muy natural y muy interesante y a mi la valoración que he hecho es que es interesante por eso la hemos programado y bueno pues que animaros y participéis y para y para cubrir para cubrir los los gastos por lo menos la película tenemos que ir todos perdonarme la última hora yo quería plantear una cosa normalmente no plantear ya no no ya bueno igual pensamos normalmente planteamos el problema como algo nuestro individual y lo que estás comentando tú de los jardines pero es que es todo muy generalizado donde se ha visto una ferretería que venda por ejemplo carne es lo que nos estamos encontrando en los supermercados que es lo que está pasando con las leyes las normativas con todo este tipo de y no solo para nosotros es para la totalidad de la población o sea que es que nos están intoxicando a todos y con todo entonces es que yo creo que es un punto también a pelear si es no sé si de nuestro colectivo o ya un poco un poco todos yo quería dejar esto un poquito en el aire para todo el mundo Sí bueno siempre hemos dicho que estamos haciendo como los los canarios de la mina estamos avisando que la población va a enfermar lo llevamos diciendo mucho tiempo llevamos 20 años diciendo lo mismo no nos hacen de momento no nos han hecho caso en ningún campo ni en el político ni en el sanitario entonces bueno tenemos identificado todo tenemos un trabajo por delante importante pero ya muy claro y muy definido ya no estamos como hace tiempo que no sabíamos por donde teníamos que tirar ahora tenemos profesionales como los que tenemos aquí hoy que con los que vamos a trabajar y vamos a seguir intentando cambiar esta situación lo importante de todo es que no nos lamentemos sino que nos comprometamos aquí lo importante en estos momentos es comprometerse comprometerse y el compromiso de la persona es la que va a cambiar la situación por muchos ponentes que tengamos compromiso de la persona para cambiar esto cuando identificamos y tenemos identificado la causa muchas gracias y seguimos gracias Gracias. Gracias. Gracias.